Bienvenidos a todo sobre leches vegetales la comunidad que te ayuda a pasarte a estas maravillosas leches. ¿Cuáles son los beneficios de las leches vegetales? Mi nombre es Eliana Casado y estoy aquí para ayudarte. Soy especialista en leches vegetales. Los beneficios que presentan son muchos. Por ejemplo, hablamos de leches que están libres de colesterol y de lactosa. Si recordamos que casi el 65% de la población mundial presenta algún tipo de intolerancia a la lactosa, verás que estas leches vegetales son una gran alternativa. Las personas que presentan intolerancia tienen problemas al digerirla. Presentan diarrea, gases, dolores abdominales. En esos casos en los cuales la alergia llega a ser muy importante pueden llegar a tener problemas para respirar. Entonces por eso directamente evitan consumir cualquier tipo de alimento que esté elaborado o que incluso tenga trazas de leche animal. Para esas personas la leche vegetal es una gran alternativa. Lo mismo si posees problemas de colesterol. También son leches fáciles de digerir que poseen calcio, poseen muchísima fibra, poseen también magnesio, fósforo, potasio, ácidos grasos, como el caso de las semillas de lino, las semillas de chía. Entonces sus leches también son muy buenas en omega 3 y presentan beneficios entonces relativos a la salud pero también relativos a la cuestión ambiental. Son leches que son mucho más sostenibles que la leche de vaca y por supuesto leches que son libres de crueldad animal. Dejamos a las vacas que vivan su vida y nosotros tomamos las leches de las plantas. ¡Fantástico! ¡Todos ganamos! Así que te invito a que las pruebes y como verás los beneficios son muchos mayores que las contraindicaciones o desventajas. Espero que este vídeo haya sido de tu utilidad. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!